De un motivo al cine y gracias a la ayuda de nuestros brothers de cinema, la dinámica consiste en entrar a nuestras redes sociales, a Facebook y a Twitter y responder la pregunta de la semana. Aquellos comentarios que tengan más me gusta o sean más veces retuiteados serán los ganadores de pasos dobles al cine, solo pueden participar adolescentes entre 13 y 17 años. La película de la semana pasada fue Jersey Boys y la pregunta era ¿Cuál es tu mayor sueño y qué harías para volverlo realidad? Estos fueron los ganadores. María Luisa Cortés, Brian González, Katherine Solís, Kayla Zamora, Linda Medrano y David Lainez. Vos también puedes participar, la película de esta semana es Transformers, la era de la extinción. Después de tanto ayudarles, los humanos están cazándonos. Me temo que ahora todos somos blancos. Esto no es una guerra, es la extinción de los humanos. La pregunta de la semana es ¿Qué piensan ustedes de las guerras? ¿Y cómo creen que se podrían evitar? Esta película se ve de humo y vos la puedes disfrutar con tu combo de Transformers. Por tan solo 280 Córdoba te puedes llevar una gaseosa, una palomita, un chocolate y tu camiseta de la película. Los ganadores serán anunciados la próxima semana. No olviden de estar pendientes de nuestras promociones con Cinema porque siempre están de humo.